Fieles códigos, personas dentro y fuera de mi camino, no pidas perdón y si te arrepientes, mejor arrotillate la iglesia, amigo leales pocos. Sol de mi corazón y ya sé cuando me equivoco, no pierdo el foco. Si alguna vez fallé, fue por cubrir a otros y en calma la cobro con tal indiferencia que si miras a mis ojos sabrás que ya no interesa ni las lágrimas, las pláticas. Disculpas no verídicas, no me mezclo con gente vacía, mentes plásticas. Si traicionas, ya no hay marcha atrás, tal vez ganes, pero al final perderás. Sabes la verdad, como cimiento mitizo es la base, la mentira deja el descubierto cuando una persona es cobarde. Puede que lo intentes, pero nací con ojos de alce y a kilómetro logro distinguir la verdad en medio de disfraces. No descanses, si fallaste, reconoce si te equivocaste, no malgastes tus palabras si realmente son puras falacias. Reconoce tu interior, no des esperanzas falsas. Conozco lo que llevo dentro y no lo transo por nada.